Yo vengo a entrenar, a enseñar nuestros pollitos Yo le canto también, yo le repito su piso Mira, yo le canto porque nunca yo repito Porque improvisar pa' mí no es un delito Primero, idiota, que cierras la boca Te voy a enseñar a dejar de ser idiota No dependas de las drogas Si quieres, yo te enseño a aceptar la derrota Aunque estás hablando, tú solita te ahoga Yo vengo a ganarte y ahorcarte con la soga Que no dependas de la drogadicción Recuerda que el amor no conoce de drogas No hables del entrenador, rapero, prototipo Que las jugadas y el gol dependen del equipo Por favor, tú estás en nada, en sí Mi pregunta, ¿pa' qué te trajeron aquí? ¿Pa' qué te trajeron aquí? No revienten a este free Porque porquería yo mismo ya veo por aquí Yo mismo ya puedo reventar Yo le canto porque soy la bomba, voy a explosionar ¿Qué? ¿Para qué me trajeron aquí? Hoy día te lo voy a decir Voy a engredar que esto se encarabe en tu memoria Que una novata le gane a tu trayectoria No tiene trayectoria, no tiene trayectoria Otoño roqueando y lleva recién tres victorias Tú si eres Campbell, eres un perdedor No es la liga inglesa, pero estás jugando de mala en peor Y tú, ¿cuándo has ganado? No importa mi trayectoria Si no los pasos que he dejado Por favor, tú te quedas al costado Ya que esta noche tu nombre es Certa lo ha manchado Díselo ha manchado porque borro ya tu trayectoria Yo también tengo siempre la buena memoria Voy borrando porque no tienes historia Él está rezando a Dios que regrese la gloria Que está rezando que regrese ya la gloria Pero no va a regresar, oye ahora A ustedes no los llamo hermanos porque cuando esté mal no puede entrar por mí al juego sus manos ¿Qué estás hablando? Tú no eres una estrella Y toda tu rima ni una ha sido bella Ay, mis pasos dice esta escoria Muchos caminan, pocos dejan huellas Es lo mismo en el RAP Tú sabes que yo improviso dentro de la red Esto va directo para usted No importa la gloria, la trayectoria se ha perdido la fe Tengo un aplauso batería para los cuatro a su sitio Campbell, Jacob, Chertero y May